En el Briconsejo de Jardinería de hoy vamos a abordar una vez más, porque yo creo que hace unos años ya lo abordamos, el color de la hortensia. Hay el mito que si metemos clavos oxidados alrededor de una hortensia que puede ser de color rosa, esta se va a volver de color azul. Y eso no es así. Cada hortensia suele ser de una variedad y el color es el que determina esa variedad. Y si es de color rosa, por muchos clavos que le metamos, este color rosa nunca va a virar a color azul. Aquí os he traído una muestra de colores habituales que podemos encontrar y el abanico de variedades de hortensias que hay hoy en día en el mercado cada vez es más amplio. Esta es una variedad que tiene un rosa intenso y si veis todo el perímetro de los pétalos está de blanco. Esta variedad es exquisita, todavía no está en plena floración, pero es una de las hortensias magical y coge un color azul turquesa súper bonito. Luego tendríamos el azul ya intenso y luego también hay variedades que entremezclan el rosa y el azul haciendo como este efecto de color lila que también son muy muy bonitas. Bien, pues cada hortensia tiene que tener unas condiciones de tierra ácida y agua sin cal para llegar a florecer con el color propio de su variedad. Lo que puede ocurrir es que si estas no han sido cultivadas con una tierra ácida y la regamos con agua con cal, amigas, entonces aparece la trampa. Que una hortensia azul se pone rosa. Para ilustrar esta modificación en el color de la variedad cuando la hortensia no está cultivada en el medio adecuado, es decir, tierra ácida y agua sin cal, aquí tenemos dos muestras. Dos muestras de hortensias que regalé yo en su día a familiares y fijaros, la variedad en origen que la tengo yo en el jardín tiene este color. Es de un azul súper intenso. Yo mismo las esquejé, con lo cual certifico al 100% que estas dos son hermanas gemelas, es decir, clones de esta variedad. Tendrían que tener las flores también de este color azul. Y lo que ocurre es que una empieza a tener la flor de un color lila, no llega a ser este azul eléctrico intenso, digamos que ha sido mejor cuidada, pero esta otra pobre, en vez de ser ya, no es ni lila, es un rosa palo. Lo que vamos a ver es, por un lado, que la hortensia, que tiene el color azul intenso, la hoja también la va a tener de color verde súper, súper intenso. En esta hortensia, que las flores en vez de azules empiezan a darlas de color lila, observamos que las hojas tienen un color más amarillento, no tienen esa intensidad de verde. Y en esta otra, que ya las flores son directamente rosas, empezamos a ver los primeros síntomas de lo que es la clorosis férrica, la incapacidad que tiene la planta de absorber el hierro que hay en la tierra, pero como el pH no es el adecuado, como no es un pH muy ácido, no puede absorber ese hierro. Y entonces, como consecuencia, aquí vemos una hoja con clorosis férrica, nervadura de color verde y todo el resto de la hoja ya con manchas amarillas. En estos casos tenemos que abonar para rectificar el pH de la tierra, darles una sobredosis de hierro para mejorar las condiciones de hierro absorbibles por la planta y luego también abonos con magnesio. El magnesio es el factor, junto con el hierro, que va a sacar y potenciar el color original de la variedad. O sea, si queremos que estas vuelva azul y estas también sean azules, abonarlas. Una vez que abonamos con este abono específico para conseguir y potenciar ese color azul de las hortensias, agua de riego para que el abono se mezcle con el agua, la planta absorba esos nutrientes y esos minerales y empiece a coger una tonalidad de hojas verde intensa y el color azul propio de la variedad. Bien, y si tenéis hortensias que las tenéis perfectamente con unas hojas verdes y el color propio de la variedad, no descuidar los abonos. Los abonos tienen que ser especiales para hortensia, con su índice de hierro y magnesio que van a potenciar una buena floración y un color verde de la hoja. Y evitar regar con agua con cal. La cal se disuelve con el agua en los acuíferos y en muchas zonas tenéis aguas con un índice de cal muy alto. Eso es el mayor enemigo para una hortensia porque esa cal es la que va a hacer que suba el pH. Y entonces tendremos clorosis férrica. O sea, para evitar todo eso, agua de lluvia o si no, pues no sé, agua mineral. Pero cuidad las hortensias, que ese potencial que tienen, ese color propio de la variedad, esté siempre al máximo utilizando estos productos que nos lo garantizan. Venga, nos vemos.